Si necesitas de mi, llámame que te atienda Puedes mantenerme en un lugar secreto Donde nadie sepa de los dos Donde solo se llama tú y yo Yo te cuido más que a mi Jordan Nunca a veces no responda La cabeza me da vuelta Y tú pareces microondas Pregúntame si no importa Lo que los demás opinen Necesito a alguien que se encuentre siempre No solo que escriba los fines No sé tú, pero no quiero más Porque sé que me puedo quemar Tema en duda si quiero quedarme Ya que estoy sintiendo a ver delgarte Sé que duele, pero aguanto Es lo mejor para ambos Sé que di todo en mí Es lo que me tiene calmado Me cuesta dormir Me asfixio soñando Paro de pensar Devuélveme la paz No coloque a lo que siento Y eso está bien Mami, yo lo lamento Se me pasó el tren Porque a veces siento que tengo problemas La hora se me va Y el tiempo se quema Yo sé que a veces no tengo tiempo pa' ti Que estoy ocupado siempre pensando en el mí Pero siempre tengo unos cero al lado Que no valen mucho como una copa al lado Dios no escucha mis oraciones Y eso que estoy orando por ti A veces tengo más visiones A veces tengo más visiones En las que a mí me hacen morir Dios no escucha mis oraciones Pero espero siempre te cuide a ti Espero siempre esté orando por mí Para que el día que llegue a morir Esté estando pero infeliz Más feliz que una luna